Oye, Jimena, ahora ALB forma parte de un EP que llegará muy pronto. ¿Por qué decidiste hacer un EP en vez de un long play? Yo creo que es por el volumen de música que tenemos. Creo que esta fue una... Me gustaría decir, sí, quizás la primera vez que empecé como muy temprano a escribir música sin mucho pensar en un álbum. Simplemente escribir, escribir, escribir y escribir. Y escribí muchísima música. Y con distintas personalidades también, ¿no? Y de repente era como... Pues tengo todas estas canciones que suenan de esta manera, pero también escribí todo esto que me encanta y que no me gustaría archivarlo, ¿no? ¿Cómo le hago para agarrar todo este cuerpo de canciones que representan una etapa de mi vida y que temáticamente encuentro yo el sentido? Quizás a nivel sonoro está más difícil de ligarlas, ¿no? Y como que de repente dije, oye, pero ya los formatos han cambiado muchísimo y hay que aprovechar ese cambio tan increíble de que hay posibilidades para hacer cualquier cosa para poder sacarlo todo, ¿no? Entonces decidimos dividirlo en distintos paquetitos EPs que representan sonidos diferentes que tiene el álbum. Y que, bueno, luego, entendiéndolo de esa forma, pues terminamos con un concepto gigantesco y global que embarca todos estos EPs. Que al final, digo, es mi manera siempre de pensarlo porque así crecí escuchando música que es un álbum, ¿no? Que ahora es más como un paraguas como de una idea, ¿no? Es como una idea que acobija todo, ¿no? Un concepto que acobija todo. Y así, o sea, decidimos hacerlo de esa forma.